El hombre no pega los temas, el otro con la bocina, el otro con los retoras. Aún estás haciendo mi hija, eres demasiado... Ya que se le va a dar decir huevuta que va pa' la calle, a ver, tú sabes, yo no salgo, brother. Ya que estoy poniendo un hectare aquí con la baby. Ay.